y 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 entonces vamos a ver como me sale y 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 bueno este es un artillero así que mejor yo me muevo de acá y 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 entonces pues voy a obtener este y antes de que se me quiten los otros voy a obtener todos experiencia bien tengo tres fragmentos estos dos y y Bueno, aquí no sé qué es lo que tengo que ser, tienda. Aquí no sé qué es lo que tengo que ser, tienda, 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 tienda. Tienda, 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 t Otra vez Vamos a la siguiente misión De tomar Más héroes así que voy a ir con esos Que tengo